Aquí en Negocios en tu Mundo nos encanta destacar las empresas que hacen bien las cosas, que son amigables con el medio ambiente. En este caso, estamos visitando a Pintuco, en Medellín, Colombia, para contarles cómo fue que se certificó como la primera firma carbono neutro en el país y en la región. Y aquí vamos a contar qué es carbono neutro y eso cómo lo hizo Pintuco. Juan Carlos Moreno es el presidente de Pintuco y con la felicitación, qué bueno que nos reciba para contarle a la gente que nos ve en el programa qué es carbono neutro. Bienvenido. Muchísimas gracias. A ver, carbono neutro y el compromiso que asume Pintuco con esta iniciativa es poder compensar en nuestras actividades productivas todos los gases de efecto invernadero que enviamos a la atmósfera. Para la anterior, asumimos hace varios años un compromiso de medición, mitigación, pero también compensar todas nuestras emisiones con la entidad ambiental. para Pintuco en la planta de Río Negro. ¿Cómo fue esa planeación entonces, doctor Juan Carlos, para hacer carbono neutro y cómo fue esa vinculación de los diferentes organismos al interior de la empresa? Esto parte del convencimiento de nosotros como industriales de querer mitigar todo lo que hacemos en nuestra actividad fabril. Fue un convencimiento que la compañía arrancó hace muchísimos años desde el mismo diseño de la planta y un proceso que vinimos a perfeccionar en los últimos dos años. Involucramos principalmente a las áreas de operaciones, manufactura y estas áreas convencidas lograron el objetivo que nos certifica LICONTEC. Si bien hay unas áreas que son las directamente comprometidas, es importante que esa conciencia ambiental esté por toda la organización. En el caso de ustedes, ¿cómo generar esa cultura de ser muy amigables con el medio ambiente? La idea para involucrar más áreas es que nosotros empecemos a revisar todos nuestros procesos más allá de los procesos manufactureros. Desde el diseño de producto, estamos ya conceptualizando productos que tienen menor impacto en el medio ambiente y beneficios para nuestros clientes. Y todo esto que estamos hablando, ¿por qué es importante para ese consumidor final? Como ustedes bien lo saben, el consumidor es cada vez más exigente en muchos ámbitos, tanto en la calidad, pero últimamente mucho más en nuestros comportamientos y lo que nos exigen ambientalmente. Y esa es la manera como Pintuco empieza a alinearse con las necesidades y expectativas de los consumidores de hoy, respetando el medio ambiente, haciendo labores que van más allá de los productos que ofrecemos, entregando beneficios claros de cara a lo que nos piden nuestros consumidores. Pero ese tema ambiental hace parte de un plan mucho más amplio que es de sostenibilidad. ¿Qué bueno que nos cuentes sobre eso? En Pintuco, más allá de un tema ambiental, hemos trabajado también hace varios años en la fundación, la fundación Pintuco, donde trabajamos toda la parte social. La parte social en Pintuco es importante porque creemos que el color puede transformar nuestros espacios, nuestros ambientes, nuestro estado de ánimo. Y hemos venido trabajando con comunidades que son sensibles y hemos hecho intervenciones en todo el país, dándoles un mensaje de esperanza y de transformación con el color. Muchísimas gracias y felicitaciones a Juan Carlos Moreno por recibirnos aquí en Pintuco, una empresa que está claramente comprometida con el planeta. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá la gente aprecie el esfuerzo que estamos haciendo. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.